Funciones por partes, también llamado funciones por trozos. Grafique la función y determine el dominio y el rango. Recordando, las funciones tienen que ser graficados en el plano cartesiano. Entonces, de primera intención voy a graficar el plano cartesiano, donde vamos a determinar, a graficar la función. Eje de abscisas, eje de ordenadas. El método nos dice, a cada una de estas subfunciones le ponemos el nombre F1, F2 y F3. Y estas tres funciones lo vamos a tener que tabular, cada una de ellas, para poder representarlo. Bien, en nuestra primera función, representemos F1. F1 es una parábola. Menos X cuadrado, menos 2. Entonces, tabulemos X y F1. Nos damos cuenta que F1 varía entre valores de menos 3, intervalo abierto, hasta 2, intervalo cerrado. Entonces, es conveniente trazar líneas verticales en los puntos de cambio de regla de correspondencia. trazo una línea vertical en el punto menos 3, trazo una línea vertical en el punto 2, trazo una línea vertical en el punto 4, y por último, porque mira, son los lugares en la cual tenemos cambio de regla de correspondencia. Y por último, trazamos una línea vertical en el punto 5. Perfecto. vamos a buscar los respectivos valores. La F1 es una parábola. De manera obligatoria tenemos que tabular en los puntos de cambio de regla de correspondencia. Quiere decir, en el menos 3 y en el 2. En el menos 3 vemos que es intervalo abierto y en el 2 intervalo cerrado. Por ser una parábola, también tabulamos en su vértice. como es x cuadrado, su vértice está en el 0. Listo. Y lo tabulamos. Cuando x vale menos 3, menos 3 al cuadrado, 9. Menos 9, menos 2, menos 11. Para 0 es menos 2 y para 2 es menos 6. Estos puntos que hemos tabulado lo llevamos al plano cartesiano. Cuando x vale menos 3, la función toma el valor de menos 11. Intervalo abierto. Lo voy a poner acá. Menos 3, menos 11. Cuando x vale 0, f vale menos 2. Aquí está su vértice. En el menos 2. cuando x vale 2, la función vale menos 6. Pero miren que es intervalo cerrado. Tenemos el punto 2, menos 6. Y lo graficamos la primera parte de nuestra función. Vértice y en seguida baja. Correcto. Ahora vamos a graficar f2. f2 tiene la regla de correspondencia menos 5, menos x medios, de manera obligatoria en los cambios del punto de regla de correspondencia. En el 2 y en el 4. ¿Por qué ya no en el vértice? Es que es una recta. Las rectas no tienen vértice. En 2 es intervalo abierto y en 4 es intervalo cerrado. Cuando x vale 2, 2 entre 2, 1. Menos 5, menos 1, menos 6. Y cuando x vale 4 es menos 7. Lo vamos a representar, jóvenes. Cuando x vale 2, la función vale menos 6. Coincide con el punto anterior. No hay ningún proveniente. Y cuando vale 4 es menos 7. Ese punto que acabamos de poner es el punto 4, menos 7. No olvidar que es una recta. Entonces toman su regla y grafican la recta. F3 es un valor absoluto. valor absoluto de x menos 7. Nuevamente hay que tabular. Los valores absolutos si tienen un vértice. De manera obligatoria x mayor que 5 entonces en 5 tengo que tabular intervalo abierto. ¿Cómo se halla el vértice? Cuando el argumento igualamos a 0, x menos 7 igual a 0, su vértice va a estar en el 7. Y un punto más, cualquiera, por ejemplo se me ocurre el 10. Cuando es 5, 5 menos 7 menos 2, valor absoluto 2. La función va a pasar por el par ordenado 5 en las x, 2 en las 10, intervalo abierto. Cuando vale 7 es 0 y cuando vale 10, 10 menos 7 es 3, valor absoluto es 3. Lo llevamos al plano cartesiano. La función pasa por 5,2 intervalo abierto. Ahí lo tenemos, ¿ve? Este es el 5,2. Pasa por el 7,0. Y recuerden que los valores absolutos son v's. Como no tenemos cota superior se va hasta el infinito. Esa viene a ser la gráfica. Habrá que hallar el dominio y el rango. El dominio se ve en el eje de las x. Ponemos ¿dónde dominio? x pertenece. Miren ustedes, del 3 a la izquierda no hay nada de gráfico. El gráfico recién empieza en menos 3, intervalo abierto. Menos 3, intervalo abierto. Nos vamos directamente en el 2. Abierto cerrado se cierra hasta el 4. intervalo cerrado. Unión. Entre el 4 y el 5 no hay gráfica ni arriba ni abajo. En el 5 recién aparece gráfica intervalo abierto. Y se va en las x se va hasta el infinito. Terminamos con el rango. Ram de rango. Si nosotros vemos el punto más bajo en el eje de las 10 es el menos 11. Sube hasta el menos 2. Entre el menos 2 y el 0 no hay gráfico. Entonces vamos a poner la primera parte del rango. El rango va desde menos 11 hasta el menos 2. como por ahí pasa la función intervalo cerrado. Entre el 2 y el 0 no hay gráfico. Pero si nosotros nos posicionamos en el 0 y vemos hacia la derecha hay un punto en el 7. A la altura del 0 del 0 y fíjense que crece 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 hasta el infinito. el dominio y el rango. Gracias apreciados estudiantes. 3 6 6 7 7 8 7 8 9 8 9 10 11 11